Algunas veces nos ha quedado una bola como esta y genera ciertas dudas, si jugar por roja o por blanca. La blanca da la sensación de que puede ir directa a la roja y nos puede generar un retruque, así que muchas veces no optamos por esta opción, nos vamos a jugar por roja. Pero la verdad es que jugar por blanca tiene un beneficio muy importante, es que es una bola de ataque y a la vez de defensa. Ya has visto cómo se mueve la bola blanca, una vez cogiendo corta allí al fondo y otra vez cogiendo larga, las dos veces se ha ido a una buena zona y ahora vamos a fallarla. Fíjate, no hay retruque y si fallo el punto porque en este caso me ha ido largo, fíjate lo que le dejo al rival.